La consulta ha causado polémica entre los grupos políticos, por ejemplo el coordinador de Morena en la Cámara, Ignacio Mier, criticó al diputado panista Federico Doring por negarse a que se lleve a cabo, dice que actúa como abogado de los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox. ¿Por qué? Porque ayer Doring, diputado del PAN, denunció a Mier por presunta malversación de recursos públicos en la promoción de esta consulta. Pues no quiere que haya consulta popular, yo creo que debe ser el abogado de Felipe Calderón y de Fox, de plano, porque no quiere que haya participación, que no participen los mexicanos, él no cree en la democracia, que no les saquen. Encuentra lo mejor de Milenio en YouTube, suscríbete y activa la campanita. ¡Gracias!